Bueno, todo indica que va a continuar. Sin embargo, también es cierto que en la jornada de ayer se desató un fenómeno meteorológico en la provincia de Misiones que afectó a varias localidades. Por supuesto, fue un temporal beneficioso que muchos lo recibieron con gratitud porque finalmente regresaron las copiosas lluvias, pero sin embargo, esto en algunas localidades provocó importantes daños. Casas que perdieron sus techos, daños en el tendido eléctrico. En Panambí, por ejemplo, hubo importantes daños. Lo mismo ocurrió en la localidad de El Alcázar. Vamos a compartir un resumen de lo que dejó el temporal que se desató ayer en horas de la tarde en la provincia de Misiones y en Monte Carlo. Cabe la pena destacar que prácticamente no llovió demasiado. Este es el informe. Llegó la lluvia a la provincia. Hubo precipitaciones en siete comunas de Misiones. Sin embargo, en algunas localidades, este fenómeno climatológico provocó voladuras de techo y caídas de postes. En horas de la tarde de ayer, el temporal con fuertes ráfagas de viento afectó una zona de la localidad de Panambí, provocando caída de postes que complicaron el suministro de energía eléctrica en la zona. El lugar donde más afectó fue en el kilómetro 4, al desprenderse el techo de una casa que termina sobre el poste de la línea de 33 kilovoltios. Se rompió un poste de cemento y las chapas quedaron sobre el tendido. En el Alcázar, a causa de los fuertes vientos, se cuantificaron varios daños en el tendido eléctrico. El sector redes de la cooperativa, inmediatamente ha registrado los daños, informó a los socios de ese municipio que desde la antena de Telecom, ubicada en el kilómetro 10, hacia el kilómetro 24, Urrutia y sus ramales, se iban a ver afectados por una interrupción prolongada hasta que se logre reparar todos los daños. Hasta última hora de ayer, se habían contabilizado por lo menos 7 postes de media tensión y una subestación con importantes daños. El fenómeno meteorológico ocasionó también que quede fuera de servicio la línea de media tensión desde Eysel hacia el puente Paranahí Viejo por haber postes dañados y rotos. También se registraron fuertes chaparrones con precipitaciones de granizo en la localidad de Leandro N. Alem, con caída de ramas, en Bernardo de Irigoyen, San Vicente y Dos de Mayo. Mientras en Campoviera, Santo Pipó, Jardín América y Puerto Libertad, hubo abundante caída de lluvia, pero sin episodios de granizada ni actividad eléctrica. Dado la falta de agua para que la situación de la provincia mejore y baje el riesgo de peligrosidad de incendios, debería llover por lo menos 50 milímetros en todos los municipios.